Nosotros estamos solicitando un bono de 10 mil pesos de fin de año. Es un bono por la necesidad de la pandemia, la inflación, los sueldos han quedado, los empleados legislativos y estatales también han quedado bajos los sueldos. Para llegar a fin de año necesitamos unos 10 mil, que suma mucho, suma mucho para la tranquilidad de la familia. En este caso yo como vocal del sindicato CELEM pido a la presidenta de Cámara de Diputados y al vicegobernador de la provincia. ¿Ya elevaron nota para esto? Elevamos nota, bueno la nota la presentamos ayer y bueno estamos a la espera de que nos conteste porque es un pedido muy importante porque si uno se pone a estudiar va a flexibilizar el problema de la economía en Catamarca.